Hola amigos, nuevamente tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas en el amor, la pasión y el sexo. Hoy, acá, dándoles una pequeña instrucción para amarrar a ese ser amado, para que se arrastre a tus pies. Son siete tabacos, ¿sí? Una pluma de gallina, una espada, eso lo consigue en cualquier tienda esotérica, y el cordón de tu ser amado, ¿sí? Más la experiencia mía, créame que, con esto, y la asesoría mía, vamos a tener a esa persona arrodillada pidiendo perdón. Todo es garantizado amigos, amigas, soy tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas en el amor, la pasión y el sexo. Nuevamente invitándoles en mis redes sociales, y en mis videos están mis números telefónicos, mis redes sociales, en Facebook, Instagram, Twitter, amigos, mi página www.brujomarcosdeleón.com Son 30 años de experiencia garantizando los trabajos que hace tu brujo Marcos de León. No se deje confundir, tu brujo, el brujo Marcos de León, el inconfundible, el único dominador de la rebeldía, el amor, el sexo. Ustedes cuéntenme, con dos minutos de asesoría, créame que vamos a solucionar el problema. Son 30 años de experiencia trabajando la verdadera brujería y la brujería real. Todos los trabajos son garantizados. Todos los trabajos tienen como fin solucionar el problema. Amigos, amigas, yo los invito nuevamente para que ustedes vean qué es el poder de tu brujo Marcos de León. Son 100% los trabajos garantizados. Soy chamán, espiritista. Trabajo con la brujería negra, blanca, roja. Lo que ustedes quieran le alejo, le acerco. Mejor dicho, le jodemos la vida al que quiera. Esa tercer persona que está apareciendo en tu relación, te la saco del camino con un marificio bien pero bien fuerte. Todos los trabajos míos son garantizados lo que hace tu brujo Marcos de León. 100% garantizado, 100% brujería real. ¿Qué están esperando amigos? Con mi ayuda vamos a hacer que esa persona esté con usted y pare de sufrir. Soy tu brujo Marcos de León, la solución a tus problemas en el amor, la pasión y el sexo. Deja el miedo y cambia tu vida.